¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues algo que habíamos comentado la semana pasada se está haciendo una realidad. El día de hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está presentando la apelación en relación a la suspensión para la aplicación del orden ejecutivo del presidente Obama del pasado veinte de noviembre del dos mil catorce. ¿Qué es esto? Bueno, las aplicaciones para DACA, DAPA, y el tema de los perdones entre cónyuges residentes y de padres a hijos están suspendidas de acuerdo a esta pues triste tristemente célebre suspensión de un juez en Texas y el Departamento de Justicia ha decidido apelarlo y le toca a la Corte de Apelación del Distrito de Nueva Orleans. Esto quiere decir que la parte más importante y aquí es donde tenemos que estar muy al pendiente, el Departamento de Justicia está pidiendo que se libere la suspensión para poder iniciar los las aplicaciones en este caso para los jóvenes de la acción diferida por el cambio que se había hecho en relación a la presencia física de antes del primero de enero del dos mil diez, la liberación de la edad de treinta y un años al quince de junio del dos mil catorce y que pues iba a beneficiar a varios de nuestros jóvenes estudiantes que por la edad habían llegado o después del dos mil siete o eran mayores de treinta y un años al quince de junio del dos mil catorce, esto es del dos mil doce, perdón. Esto es muy importante que usted se mantenga en contacto con su abogado de migración para que vayan midiendo los tiempos para poder continuar con sus procesos ya que estamos esperando a que se dé la audiencia de emergencia a fin de que el juez pueda, el juez de 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 apelaciones pueda ordenar la liberación de esa suspensión y continuar con el proceso de de inicio para el DACA, lo que es el RIMAC, y también para los adultos que hayan llegado antes del primero de enero del dos mil diez, que no tengan delitos y que tengan hijos ciudadanos o residentes que hayan nacido o se hayan hecho antes del veinte de noviembre del dos mil catorce. Entonces es muy muy importante, es muy buena noticia, con esperanza le estamos dando seguimiento y pues esperemos que la próxima semana tengamos mayor información al respecto. Aquí mi comentario de esta semana, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias.